Sí, así es. La verdad que el tema de la donación es algo que deberíamos estar siempre haciendo promoción, es lo que tratamos de hacer los médicos que estamos involucrados con el tema del INCUCAI o del CUCAIBA, sobre todo porque hay mucha gente en lista de espera. Quizás los casos que más se repercuten son los que toman notoriedad en la prensa y uno ve realmente lo desesperante que es, tanto para la familia y obviamente la sociedad, el tema de que aparezca un donante. Todo esto es muy complejo, el tema de llegar a la donación, porque hay muchos requisitos, el paciente que va a donar los órganos tiene que estar en muerte encefálica, en muerte cerebral y obviamente de ahí tiene que también haber una histocompatibilidad, es decir, que tanto el donante como el receptor sean compatibles, lo cual en el caso de esta nena que había pasado que había aparecido un donante, pero no fueron compatibles, no se dieron los requisitos adecuados para poder hacer la donación efectiva. En nuestro país hay más de 8.000 personas en lista de espera con diferentes grados de severidad, lo cual habla de que obviamente ese número tendríamos que bajarlo teniendo que haber más donación, pero para eso debemos hacer más concientización. De todos nosotros, los que somos donantes, es casi, digamos, es muy poca la probabilidad de que lleguemos realmente a tener muerte encefálica, pero si fuéramos todos realmente conscientes y donantes de órganos, podríamos bajar estos números. Incluso la donación de córneas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay más de 1.000 personas en lista de espera, y eso para donar córneas no hace falta que el paciente muera en una terapia intensiva. Las córneas se pueden donar de cualquier paciente que haya fallecido en cualquier circunstancia. Y ese es un número que también nosotros deberíamos bajar. Por eso recordar lo de la donación es muy importante. En estos casos, cuando uno pide, yo siempre pregunto, o me pregunto más bien, cuando uno sale a pedir un órgano, toda esa gente que acompaña también debería concientizar y también preguntarse si soy donante de órganos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que buscar. Que seamos malos donantes para no tener que llegar a estos casos tan desesperantes. Fernando, ¿por qué crees que cuesta tanto que por ahí la gente se haga donante? ¿Falta de información? ¿Alguna cuestión que quedó instalada alguna vez y la gente no rompe con esos mitos? ¿Qué es lo que ustedes ven y perciben? Mira, lo que generalmente uno ve, como vos lo dijiste, son los mitos. Los mitos del tráfico de órganos, mitos de si realmente se usan o no se usan los órganos. El tema también un poco de la cultura social, ¿no? El tema de cuando fallece una persona, uno muchas veces en ese momento decide si dona o no dona los órganos de un familiar, cuando en realidad debería ser un tema ya instaurado dentro de la sociedad. Hemos dado charlas en los colegios secundarios, lo cual nosotros tratamos siempre de llevar el mensaje a los adolescentes para que de esa forma tomen conciencia sobre la donación. Y ellos preguntan sobre todas estas cosas, ¿no? Sobre el tráfico de órganos, sobre cómo es el proceso, se les explica todo esto. Y al ver, al explicarle y ver cómo es realmente todo un proceso de donación de órganos, se dan cuenta de que es un proceso serio que reúne ciertos requisitos que son sí o sí que se deben cumplir tanto para hacer la denuncia, para hacer la donación y para hacer el trasplante de órganos. Entonces, todo un sistema muy bien articulado en nuestro país que es un reflejo del que se da en España, que son los que están a nivel mundial en mejores números, digamos, en cuanto a la donación. Y nosotros tenemos un reflejo de eso. Año a año vamos aumentando nuestro porcentaje, o sea, vamos mejorando. Pero a nivel de la sociedad necesitamos por ahí llegar mucho más. Para eso es que damos charlas, siempre ofrecemos nuestras charlas a los colegios y vamos y charlamos con los chicos y también con los adultos, ¿no? Que quieran acercarse a charlar con nosotros. Tenemos diferentes sedes en la región, en los hospitales, sobre todo en los provinciales, hay sedes del INCUCAE, donde se puede hacer efectiva el registro de donación. Pero aún así, también hoy en día, se puede hacer a través de la página del INCUCAE y uno puede quedar registrado. ¿En qué beneficia esto? Esto beneficia en que si uno, por ejemplo, es mi deseo ser donante y ya lo manifesté, cuando llega el momento de que por ahí puedo fallecer en una terapia intensiva y hacer muerte cerebral, nadie se oponga a eso. Si no hay esa manifestación, algún familiar puede decir, no, él en vida dijo que no era donante. Por una cuestión de que a veces es miedo, a veces es pensar, ¿estarán muertos o no estarán muertos? Eso es lo que se plantea. Pero nosotros, cuando procedemos a una donación, es nuestro deber ético y legal hacer todo lo que sea posible para el diagnóstico. Y para eso el INCUCAE pone requisitos. Nosotros tenemos que tener los registros de muerte cerebral que son indudables. Es decir, cuando haces diagnóstico de muerte cerebral, no hay forma atrás de revertir eso. O sea, está muerto ese paciente. El otro día explicaban que una persona que sea donante, bueno, en caso que se den las condiciones de su fallecimiento, como explicaba, puede donar varios órganos, digamos. No es solamente por ahí el hígado o las células, sino son varios los órganos. Sí, así es. La verdad que de un donante se pueden salvar hasta 7, 8 personas. Dadas las condiciones, uno puede donar corazón, hígado, pulmón, páncreas, intestino, bueno, las córneas, los huesos y la piel y tejidos que se usa para los quemados. Entonces, todo eso se puede ablacionar. Y también, si el corazón no fuera viable por la edad o por lo que fuere, se pueden sacar las valvas que son las que se usan en las cirugías cardiológicas. Entonces, también salvas pacientes de esa forma. Entonces, siempre cuando uno va a la donación, tiene que quedar en claro que si uno es donante, para ser donante tiene que estar muerto. O sea, no es que uno va a estar en estado de coma. Estado de coma es reversible. La muerte cerebral no. Cuando uno tiene muerte cerebral, está muerto. Se mantiene el latido cardíaco por las drogas y toda la paratología que tienen las terapias hoy en día. Lo que sí también hay que saber es que los órganos que se van a extraer del paciente donante, solamente son los que estén dentro de la compatibilidad de la gente que está en lista de espera. Si para ese paciente no es compatible, solamente se van a extraer los órganos que sean viables. Es decir, si solamente puedo sacar corazón, sacaré corazón. No saco el resto por las dudas porque no sirve. Y de hecho, cuando uno está haciendo el operativo de donación de órganos en un lugar, ya están designados los pacientes a donde van y se hace el trasplante inmediatamente. O sea, tenés horas para hacer. En el caso de corazón son 6 horas, en el caso de riñón son 12 horas. O sea, tenés toda una estructura armada para que se movilicen en avión todos los órganos para ser trasplantados. Fernando, la última. Seguramente ustedes manejarán alguna estadística o algún dato. ¿Cómo estamos con respecto, por ejemplo, a otros países de Latinoamérica o incluso potencias del primer mundo? Digamos, ¿cómo está Argentina? Nosotros acá en la parte de Sudamérica, digamos, somos los primeros en cuanto a donación. Estamos bastante, nuestra estructura está bastante armada. Cada provincia cuenta con su estructura orgánica. Digamos, por ejemplo, a nivel nacional es el INCUCAI. Y después cada provincia tiene su sede para hacer todo lo que sea donación. Por ejemplo, en Buenos Aires es CUCAIBA, en Córdoba, CUCAICOR y así cada provincia. Esa estructura ha permitido poder hacer una mejor difusión y un mejor diagnóstico de potenciales donantes. Aún así, no podemos mejorar esas estadísticas. Pero para eso tiene que haber un compromiso mayor. En cuanto a los otros países de América, digamos, nosotros venimos muy adelante porque tenemos toda esta estructura armada. Uruguay se está también armando de la misma forma y va avanzando en esto. Chile, bueno, todo el resto. Pero Argentina es la que lleva la ventaja en esto. Y en cuanto a las potencias, bueno, sabemos que España es el reflejo al que nosotros apuntamos porque tiene la mayor cantidad de donantes por millón de habitantes. Entonces, por eso nuestro trabajo es común con ellos. Todo lo que ellos llevan, nosotros los vamos también siguiendo. Por eso creo que la difusión de todo esto, el tema de dialogar sobre la donación es algo muy importante porque tenemos más chance de requerir un órgano que de poder donarlo. Por eso que mientras más personas seamos donantes, más vidas vamos a poder salvar. Incluso no tener que llegar a estos estados tan desesperantes y empezar a tomar conciencia. Sabemos que uno entiende que la situación de la muerte cerebral o la muerte misma es un hecho doloroso y a uno le cuesta en ese momento decidir quizás si donar o no. Por eso son temas que tiene que hablarse antes. Y al mismo tiempo también, bueno, va en el hecho de la solidaridad, ¿no? Y uno por ahí tiene que saber que donando los órganos puede salvar vida y darle continuidad a la vida. Gracias, Fernando. No, gracias a vos.